¿Qué es la Facultad de Ciencias Sociales? Profesionales de alta calidad, que nuestra facultad califique entre las facultades con posibilidad de brindar estudios, por un lado, la más alta calidad en las diversas ramas del saber social. Desde ya se está haciendo un diagnóstico situacional en la facultad con el decano y los diversos directores, tanto de las escuelas como académicos y las otras autoridades, para poder promover los cambios y sensibilizar a la sociedad. Que nuestros estudiantes y docentes contribuyan a los cambios que el país necesita, desde esa visión integral que las facultades sociales quieren darle al país. Que haya un desarrollo equilibrado, armonioso, donde costa, sierra y selva, todas estén de una manera integral. Nosotros, por supuesto, que no solo aspiramos a formar intelectuales, sino también profesionales en las diversas disciplinas que tenemos en la facultad, pero profesionales que contribuyan al cambio social en el país. Yo creo que si algo damos, historiadores, sociólogos, antropólogos, arqueólogos, es justamente eso, darle a nuestra disciplina y a las demás disciplinas científicas una base de pensamiento crítico, que creo es el aporte contemporáneo de las ciencias sociales de la humanidad. Es un trabajo multidisciplinario que tenemos que hacer. La arqueología trabaja con datos que también recuperan etnohistoriadores, antropólogos, sociólogos, la teoría social es compartida. Entonces, con ese esfuerzo compartido de todos los especialistas, se podrán hacer los logros para los planteamientos que nuestro país necesita. Muy bien, chicos, están invitados todos los estudiantes, trabajadores, docentes, a ser partícipes por el evento de nuestro aniversario, nuestros 22 aniversarios de nuestras facultades sociales, que se va a realizar el día 2019 hasta el día 23 de este mes presente. Los invitamos para que ustedes puedan, digamos, conocer la historia de nuestra facultad, puedan, digamos, descubrir nuevas ideas y también puedan tener una conciencia crítica, que es lo que los estudiantes de los sociales necesitan en el siglo XXI. Los invitamos.